Las personas que trabajaban brujería, cuando hacían enviaciones, que habían cristianos que tenían esa brecha abierta, platicaban... Entra, ajá, la maestresa puede entrar a dividir su matrimonio. ¿Cómo? Porque ahí es que entra la maestresa y divide los matrimonios. ¿Por qué? Porque el matrimonio no está consagrado a Dios. Hay deseos desordenados. Hay cosas que se están haciendo en esa cama que la maestresa toma posición. Amén. Entonces vienen, entran en ese hogar. Entonces ellas pueden entrar y dormir entre medio de ellos. Tú me estás escuchando porque ahí no está Dios, porque hay muchas cosas que están haciendo que no es de Dios. Amén. Entonces por eso es que entran los demonios, la maestresa que mandan a dividir los matrimonios. Porque ese hogar, en ese momento, no está consagrado. ¿Qué dice la palabra? Seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Eso tiene algo profundo. Amén. Con tu esposo. Tienes que tener cuidado. Hay cosas que no se pueden hacer porque para que no le hable brecha a los demonios en tu matrimonio. ¿Y los objetos, amada? ¿No se puede usar objetos sexuales, ver pornografías? No, es que esos son demonios. Amén. Los demonios, cuando hay hogar así cristiano y alguien está mandando brujería, nosotros, que Dios reprende en ese tiempo que yo era, que yo era mambosa, se podía jallar potetar de mandar porque hay una brecha ahí. La maestresa puede entrar. No se mandaba a principado, pero maestresa sí. Porque la maestresa se puede entrar porque la cosa que ellos están haciendo son cosas de maestresa. Son deseos desordenados. Son la silvia. Amén. Entonces, si tú puedes ver que, mire, cuando ya no hace eso, le da de eso, de hacer eso, ¿por qué? Porque ya ahí hay maestresa que está reinando, te está poniendo a hacer cosas. La cosa más pequeña que tú piensas que no es pecado, es pecado. Dios. Porque hay cosas que la gente le están llamando pecado que no es pecado. Pero entonces, hay un público que está ahí. Podríamos decir que la mayoría, entonces, se ha acostado con una maestresa, entonces. Claro, porque es que los demonios se alimentan de eso. Bueno, tiene que haber un orden. Cuando Cristo viene, Cristo ordena, porque Dios no es desordenado. Él ordena todo. Si tu marido es cristiano y no entiende eso, hay que ir para la oración, meterle en ayuno, para que él pueda entender, porque los hijos de Dios son ordenados. Dios no es un Dios desordenado. Ahora bien, después que tú terminas eso, ¿cómo tú crees? Tú no te vas a sentir reprendido de tu agar un micrófono hablando. Tú no te vas a acordar que tú estabas, eh, dime. Está fuerte. Entonces, es algo, eso es, ¿cómo tú vas a alabar a Dios? ¿Cómo tú vas a poder reprender a Satanás? Es por la boca que tú lo reprendes. Entonces, ¿cuál es la autoridad? Tú vas a perder la autoridad de tu boca, porque en tu boca está el poder. ¿Me te escuchas? Entonces, eso es lo que el diablo te quiere quitar. El poder que está en tu boca, porque se está moviendo la silvia. Como les dije, íbamos a traer una parte muy importante. Vamos a hablar de algunos puntos que sé que para la iglesia será de gran bendición. Tenemos nuestra invitada, Marcia Lorenzo. Ella ha aportado ya un grano de arena demasiado grande para muchos que estaban a oscuras, que no conocían lo que le estaba afectando, contra qué han estado peleando. Yo sé que la gente de Dajabón, de esos lugares de la frontera, ahora ellos saben contra qué están peleando. No son cosas pequeñas. Pero nosotros fuimos allá a Dajabón y se peleó un pleito fuerte, solamente un Dajabón. Cuando quisimos entrar a Haití, no pudimos. ¿No pudieron? No pudimos entrar. Ahí fue cuando mataron al presidente y se armaron algunas cosas donde estaban decapitando gente allá. Entonces, por eso no hemos podido. Pero en el nombre de Jesús, en cual no hay de momento, vamos allá. Marcia, saluda a ese pueblo que te ama. Y hay un pueblo que te acogió y quiere consumir el contenido que siempre puedes traer a esta plataforma. Amén. Dios le bendiga de una manera especial a ese público hermoso. Amén. Que Dios me le bendiga de una manera especial. Que Dios me le guarde. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios bendiga a mi madre espiritual, Ana María Guillermo. Dios bendiga a mi esposo, Wilson Lenné de... Wilson Lenné, François. Dios bendiga a mi madre, a mi pastora. Amén. Dios bendiga al evangelista Yendi Wander, que son muchachos que son hombres de Dios, hombres humildes, que son de Dios. Amén. Amén. El pastor Bandela, que Dios me le bendiga de una manera especial. Amén. Amén. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Amén. 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 En poca palabra, el personaje lo que hizo fue que retrasó o peleó o robó o usurpó la bendición o la respuesta que Daniel estaba esperando. Mi pregunta es la siguiente, ¿puede los demonios robar dones, finanzas, ministerios, bendiciones que Dios te puede entregar? Cuando tú estás orando de rodillas, hay unos demonios que están en los aires para que tu oración no llegue. Y si cualquier bendición que vienen bajando para ellos robarlo, entrancarlo, por eso cuando tú oras por una bendición, tú tienes que mantenerte con tanto orando por esa bendición. Porque si no los demonios lo entrancan, ellos lo roban y lo agarran, ellos lo entrancan. ¿Para qué? Para que tú no seas bendecido de parte de Dios. Por eso es que el creyente tiene que mantenerse constante cuando está orando por una bendición, tiene que orar por su finanza. Porque hay demonios encinados para hacerle la guerra a la finanza, para que entre un demonio de miseria dentro de la casa. Los demonios les roban, los demonios se los chupan, los demonios les acaban el dinero con el propósito para que se esturben. Tú sabes que con el dinero se sabe que buscar el reino de los cielos y su justicia y por añadidura vendrán los demás. Pero tú sabes que con el dinero tienes que comprar la comida, tú tienes que vestir, tú tienes que calzar, amén. Entonces ellos entienden eso y ellos te hacen la guerra. ¿Para qué? Para que las bendiciones de Dios no lleguen a tu vida, amén. Y la forma de hacerte la guerra para que las bendiciones de Dios no lleguen a tu vida es un hombre que no ofrenda, una mujer que no diezma, que no hace ofrenda. Acuérdate que la palabra de Dios dice, todos vosotros me han robado. ¿En qué ustedes me han robado? En vuestro diemo y en nuestra ofrenda. Entonces, aquel que no ofrenda, el devorador tiene potetar sobre tu mano. ¿Quién es el devorador? El devorador es un espíritu inmundo, es un demonio, amén, que no permite que tú seas bendecido porque tú no estás diemando ni estás ofrendando. El Señor me hablaba del devorador. Yo le pedí al Señor interpretar este espíritu que era y el Señor me hablaba sobre el devorador. Por ejemplo, si vamos al libro de Josué, nos damos cuenta que allá, cuando ellos entran a la tierra prometida, Josué, Calé y los diez príncipes también que andaban con ellos, así que cuando ellos entraron a la tierra prometida, se dieron cuenta que fluía la leche y la miel, había uvas, había de todo en aquella tierra, pero dijeron, hay gigantes en la tierra. Entonces, estos gigantes, cuando tú comienzas a investigar sobre ellos, te das cuenta que estos gigantes ponían a los seres humanos a trabajar y los seres humanos no podían abastecerlo, entonces ellos comenzaron a comerse el fruto, comenzaron a comerse los animales y comenzaron a comerse a los seres humanos y a un ata hasta entre ellos. Entonces, el devorador es un espíritu, un espíritu de estos gigantes, que lo que causa es que comienza a comerse todo. Todo, se llama. Hay gente que lo compara con el saltón. No, no, esos devoradores. Yo tuve, Dios me libertó de ahí, pude saber los demonios, cuáles que roban la finanza y le hace la guerra a la finanza a la persona. Son los grupos saca, saca, saca toné que Dios reprenda. Son esos demonios ladrones. ladrones roban la finanza demonio de miseria para por eso tiene que mantenerte constantemente que clamando orando y creyendo porque cuando tú dudas entonces se entran que ellos tienen potestad por la duda cual acuérdate cuando pedro dios le dio señor si tú eres tú dime y cuando pedro comenzó a caminar llegó el espíritu de duda y pedro comenzó a hundirse entonces si tú estás orando y tú dudas te va a hundir el demonio tú una vez lo que hace es que agarra me hacen guerra yo cuando yo no era cristiana yo casi mente no dormía por eso yo no puedo venir a dormir aquí en el evangelio yo no puedo venir a jugar yo casi mente no dormía y satanita que no duermen que lo que duermen es de día hay satanita que no duermen que lo que duermen es de día porque ellos tienen trabajo cuando terminan de trabajar de día ellos tienen que ir para el cementerio amén entonces hay satanita que no duermen amén entonces personas que cuando vienen a cristo yo no pueden estar durmiendo tienen que tener una búsqueda constante con cristo amén y para ser libre cuando tú está atado para ser libre tú tienes que cerrarle toda la brecha porque el enemigo tiene algo que él no te pide permiso para entrar cualquiera cosita que tú tienes que a él le pertenece él nada más va a entrar él no te va a pedir permiso entonces mientras tú tienes algo de él él va a sentir que tú le pertenece él va a sentir que tú tienes algo de él y que él pertenece ahí entonces tú tienes que sacar eso que tú tienes de él para poder ser libre por eso hay personas que no han podido ser libres por eso hay personas que a través de los sueños ellos tienen mucha batalla y ellos sueñan con que con maestres amén porque tienen que cerrarle la brecha ahora cuando la maestresa viene para hacerte la guerra que diría bueno pero que yo le tengo la brecha cerrado por todos lados yo trato de todos modos cuando el hombre tiene la brecha cerrada por todos los modos y tú sabes que los demonios te quiere hacer la guerra ellos entonces te ponen algo cuando tú solo quieres sea llamar a la atención que a todo le pasa tú tienes que reprender inmediatamente y sacar dejar de mirar esto que tú estás viendo para que para que tú no ve que no entra me 3 entonces de la noche toman posición y vienen y se te revelan en que en qué horario las maestresa atacan más a un a lo cristiano como gente que no es cristiana porque también y por qué atacan también al impío si ya prácticamente dice la palabra que la gente que está allá afuera mira hay impío que están allá afuera pero son marcados hay impío que aunque están afuera ellos no sirven ellos no tienen como no son servidores de satanás en qué forma sino que yo no tienen cuadro no tiene nada de eso pero el enemigo está atrás de ellos entonces para hacerlo pecar y su pecado cada día más ellos se les revelan para traerle más deseo desordenada amén mucho deseo desordenada pero eso que tuve impío que hacen cosas desordenadas cuando ellos no tienen a cristo porque razón porque acuérdate que los animales como ellos hacen su cosa hay ciertas cosas porque que por la palabra porque se ve muy feo que cuando la mujer y su esposa ya cuando están cristianos hay cosas que yo no pueden hacer porque si tú puedes ver cuando la vaca va va a tomar otra vaca que lo que hace el ambe su parte primero junto a atrás primero para luego preenestral ese toro amén así hacen también los caballos entonces por eso es que el enemigo trae todo esto amén si trae todo eso para que para que el cristiano piensa que eso no es nada porque lo mira como animal lo mira como bestia desde el principio nuestra forma naturaleza estar como manda amén la mujer no tiene potencial de ir encima del hombre no puede sino el hombre siempre amén y no puede hacer cosas desordenadas explíqueme esta parte porque esta parte un poquito fuerte que hace él lo que tiene que ver con el oral o sea la mujer al hombre o el hombre a la mujer y el sexo a nada la parte la parte de de atrás la chimenea por chimenea para que no se vea tan cruz y amén mira la mujer la boca dios lo hizo para comer y para hablar cada miembro de tu cuerpo tiene su función si tú puedes ver cada miembro tiene su función entonces si la boca es para comer tú no lo puedo utilizar para otra cosa porque con esa boca tu adora a dios amén entonces tu boca tiene que estar santificado hay otra parte de la miembro la mano es para tomar hacer algo y también los pies para caminar bien dicho que cada quien tiene su función entonces la parte de la chimenea de atrás tampoco la mujer no lo puede utilizar porque una parte para a evacuar normal desechos amén entonces la mujer no puede hacer tales cosas porque el que lo hace son los animales y no son animales de qué puerta se abre cuando se practica se abre bastante la silvia entra pil m3 porque ellos son maestres a son desordenados entra los demonios y alimentan de ahí entonces cuando ellos comiencen a alimentarse de ahí entonces como tú agarra el micrófono para tu entonces habla de dios como tú adora dios porque aún cuando tú vas de rodillas dios te va a reprender tu vas a sentir que tú no vas a poder porque el mismo te va atacar te va a decir ahora como tú adora dios después que tú quitarte tu boca un micrófono que es prohibido que tú no debes de poner la boca por ahí amén entonces la mujer de dios tiene que entender y el hombre de dios todos puntos porque hay mujeres que son mujeres de dios ahora bien me preguntaría pero yo soy cristiana y mi esposo no es cristiano amén entonces mi esposo me pide tales cosas y la palabra dice que no tengo potestad sobre tu cuerpo si la palabra dice dice está diciendo que tú tienes que cumplir con el esposo con con el costo conyugar pero no es desordenado que pasa cuando el hombre cristiano lleva eso en la oración llámalo con sabiduría pídele sabiduría a dios siéntalo con la palabra al entender que tú no eres la misma mujer que estaba en el mundo amén al entender que tú eres nueva criatura y hay cosas que no se puede hacer desordenadamente porque a dios no la agrada amén y que con la boca nosotros adoramos a dios a la gente que dice que no que esta parte no te la biblia que no te escrito pero porque se porque se refuta las personas que trabajan brujería hacían ciertos trabajos que le funcionaban simplemente por esa práctica aún en cristiano mira es la persona que trabajaba o sea las personas que trabajaban brujería cuando hacían enviaciones que habían cristiano que tenían esa brecha abierta entra a la maestra puede entrar en su matrimonio como porque hay que entrar a la maestra y divide lo matrimonio porque porque el matrimonio no está consagrado a dios hay deseo desordenado hay cosas que se está haciendo en esa cama que la maestra toman posición amén entonces vienen entran en ese hogar entonces ella puede entrar y dormir entre medio de ellos tú me estás escuchando porque ahí no está dio porque hay muchas cosas que están haciendo que no es de dios amén entonces por eso es que entra los demonios a la maestra que mandan a dividir lo matrimonio porque ese hogar en ese momento no está consagrado que dice la palabra seamos santos en toda nuestra manera de vivir eso tiene algo profundo amén te está diciendo que cuando tú está en tu intimidad amén con tu esposo tiene que tener cuidado hay cosas que no se pueden hacer porque para que no le abre brecha a los demonios en tu matrimonio cuando un hogar está consagrado para dios amén los demonios no pueden entrar a hacer cualquiera cosa amén porque dios vas a pelear por ese hogar porque porque tú no le abre brecha porque tú estás cumpliendo con los requisitos que dice la palabra o que ellos dicen que la biblia nota pero tampoco en la biblia está de decir que ellos tienen que poner la boca y la fuente no está tampoco entonces son cosas yo lo digo porque yo vengo de ese mundo y los objetos amada no se puede usar objetos sexuales ver pornográficos no es que esos son demonios amén los demonios cuando hay hogar así cristiano y alguien está mandando brujería nosotros que dios reprende en ese tiempo que yo era que yo era mambosa se podía hallar potetar demandar porque hay una brecha y la metresa puede entrar no se mandaba a principado promete es así porque la metresa se pueden entrar porque la cosa que ellos están haciendo son cosas de metresa son deseos desordenados son la silvia amén entonces si tú puedes ver que mire cuando ya no hace de soledad eso de hacer eso porque porque ya ahí hay metresa que está reinando te está poniendo a hacer cosas la cosa más pequeña que tú piensas que no es pecado de pecado porque hay cosas que la gente le están llamando pecado que no es pecado pero entonces hay un público hay un público que está ahí podríamos decir que la mayoría entonces se ha costado con una metresa entonces claro porque que los demonios se alimentan de eso hay tiene que haber un orden cuando cristo viene cristo ordena porque dios no es desordenado el ordena todo si tu marido es cristiano y no entiende eso hay que ir para la oración meterle en ayuno para que él pueda entender porque los hijos de dios son ordenados dios no un dios desordenado ahora bien después que tú termina eso como tú tú crees tú no te vas a sentir reprendido de tu agar un micrófono hablando tú no te vas a recordar que tú estabas dime entonces es algo de cómo tú vas a lavar a dios cómo tú vas a poder reprender satana es por la boca que tú lo reprendes no sé cuál es la autoridad tú vas a perder autoridad de tu boca porque en tu boca está el poder me te escucha entonces eso es lo que el diablo te quiere quitar el poder que está en tu boca porque se está moviendo la silvia se está haciendo cosas que a dios no le agrada y por eso hay que consagrarse por cuando tú le dices un demonio fuera tiene que salir porque tú le tienes toda la brecha cerrada y ese que tiene que entender el pueblo de dios por más que ellos quieren poner la cosa a su modo acomodado entonces claro porque por más que ellos quieren acomodar la cosa su acomodo conforme a su carne no va porque el deseo de la carne contra el espíritu y el deseo del espíritu contra la carne entonces ellos no se llevan entre sí entonces si usted es una mujer o un hombre de dios usted tiene que vivir conforme al espíritu no conforme a la carne porque a dios no le agrada porque vas a hacer cosas que a dios no le agrada amén tengo una pregunta muy importante nosotros hemos ministrado a mucha gente que ha pasado por violación y una de las puertas que abre la violación es como si fuera casi mente la brujería porque la violación se hace se hiera el corazón directamente cuál es el espíritu o si se posiciona el espíritu solamente sobre la persona que viola o también sobre la persona que es violada qué pasa mira lo que le gustan tú le gustan hablar pero debería que dios reprenda mala palabra tú no está persona que habla mala palabra un cristiano tan atado tienen demonios de que de porque los hijos de dios cuando vienen a cristo dios te cambia hasta la forma de hablar te lo cambia lo que de ellos hablan prevería porque hablando prevería ella aumenta en el deseo carnal te dispiertan entiende son carnal entonces qué pasa ellos son que maniáticos entonces cuando un hombre está viendo una niña voy a hablar algo que un poquito fuerte pero hay que hablar tú sabes que la mujer se afeita entonces qué pasa el hombre cuando ve la cosa de la niña y lo ve como grande viene un demonio y toma la cara la cara de la niña lo ciega si llega el hombre el hombre no está viendo la niña el hombre está viendo como una mujer bella y hermosa amén entonces le da como sus como si fuera la parte de la niña como si fuera una mujer pero son demonios legiones demonios que se han metido en el cuerpo de ese hombre y través de esa niña por eso la madre que tienen sus hijas aunque no son cristianos que eviten sus hijas decentemente de qué forma que no le pongan licrita corta cosita corta que le enseña en poca palabra lo que el hombre ve es como si fuese una carátula lo que no está viendo la niña no está viendo la niña entonces hay espíritu de maestresa que posee la niña desde chiquita según la forma que se evite la niña me está escuchando porque porque le ponen ropita que no es adecuada para una niña le ponen ropita entonces al poner pamper también se le ve como levantada y con la licrita amén y hay niñas que son gorditas que tienen cuerpecito bonito entonces cuando le ponen la ropa demasiado sostenido del cuerpo le compran colonia y cosas y la niña se crea una mujercita a un maquillaje de niña hay señores hay que cuidar la niñez la niña hay que cuidarla porque porque ya están en el tiempo de antes las niñas vivían su niñez pero en el tiempo de ahora ya las niñas no están viviendo su niñez amén porque tratan a la niña como si fuera una mujer no la niña es una niña amén entonces por eso hay mucha hay mucha violación espíritu inmundo que se mete en los cuerpos amén para qué para violar a la niña ahora bien hay hombres que por sí tienen esos espíritus legiones de demonios en su cuerpo cual toman posición y no importa que cuando el diablo quiere hacerle daño a una niña ellos van tú me estás escuchando y van y le hacen daño porque esa niña está siendo reclamada y para llegar esa niña hay que marcarle su vida porque cuando tú marca esa niña hay una raíz de amalgura hay un rincón ahí hay un dolor entonces ahí puedan tiene que haber siempre un porqué para poder entrar a aplicarse los demonios arrastrarlo a través de esa raíz de amalgura a través de ese rincón para arrastrar a esa persona a donde ellos quieren llevarlo en algún momento cuando tenías tu altar te llevaron personas que fueron violadas para hacerle trabajo a personas y me podrías explicar un caso de eso que sea un poquito fuera mira tú sabes que hay en haití o en nuestra nacionalidad amén se usa esto mira si usted viola una niña te matan por violar esa niña te matan y si es fue que esa muchacha es grande y tuve amor contigo y tú le echaste a perder y te fuiste te matan con la misma sangre te matan si no te quieren matar te jalan si tú no te haces responsable ellos te matan van y te hacen brujería hay muy hay hombres que han perdido muchacha y no la han resolvido la familia no lo quiere matar agarran sólo tumban no vuelve a ser hombre más porque por nada más echar perder a esa muchacha por eso los jóvenes que vienen creciendo que viene viendo si usted no quiere algo serio con una muchacha no entre a hacerle daño luego para tú darle la espalda porque porque desde la antigüedad cuando una muchacha era señorita era doncella y el hombre tenía amores con ella me tenía responsabilidad de tomarla amén de honrarla amén porque ella era bien entonces si tú encuentras una muchachita que bien que usted llegó allá en que usted no se va a casar con ella porque después que usted le echó a perder porque usted se quiere casar si usted no la quiere entonces honrala porque la familia tienen por estar en el mundo espiritual amén tiene un legado sobre ti porque tú viniste y toca te dicen eso en haitiano tú tocaste algo que no era tuyo y como tocaste algo que no eres tuyo entonces ellos van a resolver como saben resolver contigo a mí me pasó un caso a todo mi equipo de trabajo fue uno de los primeros casos que nosotros recibimos de liberación una persona llorando porque no podía levantar su parte viril esta persona buscó una persona de la calle una persona que aparentemente como que le llamó la atención y se acostó con esta persona pero ese hombre tenía su pareja la cual él amaba pero se fue a buscar a alguien en la calle quizá por la monotonía un grupo de cosas resulta que inmediatamente cuando quería estar con su esposa no levantaba nosotros le preguntamos y él me dijo me testificaba que la mujer en su casa la mujer con la que él estaba pegándolo con la esposa tenía un altar con santa marta qué tipo de trabajo fue el que le hicieron a este hombre y porque este hombre no podía levantar hay muchos hombres que no levantan a él si mira oye lo que pasa como hacen trabajo con guineo y van busca una mata cual yo no voy a dar explicaciones buscan una mata y ahí en esa mata hacen ese trabajo por un monte la mayoría siempre busca monte así para hacer trabajo que no lo van a hallar y te tumban eso que más y nunca más como igual agarran pantaloncillo del hombre sucio le planchan un lado y cierta cosa más cual yo no voy a dar explicación con eso se lo tumban al hombre para que no tenga ningún contacto con otra moral ahora bien cuando la cuando la mujer que le hace eso al hombre para que el hombre no viva con otra mujer afuera ellos cuando el hombre ya culá yo no voy a decir a dónde que lo ponen cuando el hombre ya culá ellos mira hay mujeres que son tan sabias le dice mi amor vamos a cuidarnos hoy que no me bebí la patilla para no salir y que embarazada ponte protégete ponte el coso ese el gorrito ajá dice protégete pero es sabiamente para que cuando ese hombre ya culé en eso ella no la botan ella no dejamos la hay que yo lo bote yo lo toman la amarran y lo pone en un lugar cuando el hombre está en la calle puede con cualquiera mujer de la calle no se le no se le va a levantar cuando llegue a la casa ella lo quita de ese lugar y se le levanta con la mujer de la casa dios mío es algo muy profundo es que está pasando porque todo eso se está haciendo manifiestas hay personas que tienen cosas que yo me invito no saben qué es lo que nosotros administramos a una persona que estaba muy enamorada de su esposo inmediatamente cuando administramos se le fue el amor que usted cree que pasó ahí no el hombre lo tenía amarrado tenía la mujer amarrado con brujería la consiguió con brujería entonces a esa mujer venir a cristo y le ministraron liberación fue libre ya se debarato dios fue en aquel lugar le barato esa brujería ya no lo va a querer lo va a odiar ella hasta va a pensar cómo pudo estar con ese hombre e igual hay mujeres que se enamoran del hombre y lo cogen con brujería amén pero cuando ese hombre es cristiano y se mete cuando dios lo liberta la va a odiar porque porque es con brujería hay hombre que ve una mujer que le gusta y va y se pone algo encima la mujer no ve otro hombre pero si ya están casados tú te crees que pasa ahí si ya no lo haría yo pienso que dios vas a hacer algo grande dios va a trabajar porque dios un dios de orden dios va a trabajar porque no hay divorcio no hay no existe divorcio en el mundo espiritual hay mira dame decirle esto a los que no son cristianos a los impíos que se están divorciando aunque tú te divorcia en el mundo espiritual usted sigue casado porque si ese hombre el que tú te casaste primero va cuando un brujo a venderte te puede vender mira lo más fuerte hay algo más fuerte amada que que no solamente vale porque ahora es que vale el matrimonio la iglesia católica fue que introdujo el que tú te en un contrato escribiera tu nombre al lado de tu esposo y ya ustedes están casados pero anteriormente la antigüedad no era así en la antigüedad no había un contrato que tú firmaba para tú poder formar parte de una familia entonces dice que por tanto dejará el padre el hijo a su padre a su madre se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne anteriormente lo que hacían era que le entregaban esa mujer a ese hombre y lo que hacían era que se casaban entonces yo digo que tan pronto como tú te uniste con una persona sea noviazgo lo que sea y ya tú te casas de comer es igual que lo que están dije que tienen se comprometen y están orándose la de ella y dije que dios dijo que no le de ella y ya se rompió el compromiso eso no se vale en la antigüedad tampoco fue así si usted se compromete usted tiene que casarse pues entonces usted no un hombre de dios como que después que usted se compromete me dice a mí que dios te dijo a ti que ya no es la tuya después que tú anunciaste anillo y todo dio un dios de orden dios es un dios de orden entonces en el mundo espiritual hay un legalidad hay un legalidad sobre ti te puede hacer daño entonces tú te puedes volver a casar con cuatro o cinco hombres no vale el nulo en el mundo espiritual eso lo que entiende muchas personas porque no lo por eso que el matrimonio yo siempre supe de de afuera siempre se respetaba eso tú no es que hay personas que dicen no yo no me caso porque siempre respeté el matrimonio porque yo entendí que el matrimonio no era cualquiera cosa yo entendí que casarte con un hombre tiene que amarlo y está segura que tú vas a vivir lo bueno y lo malo enfermo tiene que cometerlo si se engorda tiene que cometerlo y si está enfermo tiene que pasar miseria con ese hombre no maltratarlo no tiene que amarlo y pasar miseria porque usted se comprometió de amarlo se le fiel hasta la muerte entonces no me venga a mí que después que el hombre está enfermo no es que todo no es de tu esposo tiene que atenderlo y cuidarlo porque en el mundo espiritual hay un legado y si tu pareja te fue infiel si tu pareja te da golpe y tu pareja te dio una puñalada mira yo voy a decir claro en el tiempo de antes decía por la dureza del corazón del hombre moisés dio carta de divorcio pero el hombre tenía derecho de quedarse como solo verdad no volver a casarse ahora bien pero cuando cristo vino qué pasó con cristo dijo de cierto por la dureza del corazón del hombre pero en esta no es así dice si ustedes se desamparan tiene la mujer quedarse sola y el hombre quedarse solo ahora bien si quieren volver a tener contacto que ajunte los cuerpos ellos dos no pecan pero si va con otros si tú eres un adulterio como me tengo gente si el hombre le da golpe si el hombre está maltratando ella fue que haga reza crudo fue dio que sólo dio fue ella que se metió porque dios no te lo dio yo entiendo amada que algo mayor hay personas que están en la calle por ejemplo estaban casadas con una persona y el marido se volvió loco se pone que se volvió loco y comenzó a darle puñal a todo el mundo entonces esta persona que está casada conmigo yo tengo que obligatoriamente que aceptarlo por ejemplo yo tengo cuatro hijas espirituales que tienen sida porque los pastores le aconsejaron no tiene que recibir a tu pareja esos hombres estaban haciendo y deshaciendo por ahí por la calle cogieron sida y ahora esas mujeres tienen hijos con sida también pues si tú sabes que tu pareja tiene sida hoy el mundo a pecado murió en sus delitos y pecados yo como mujer de dios yo tengo que aceptarlo con todos mírame es que a veces en la persona se deja llevar de la palabra del hombre es que tú no te puedes dejar guiar por el hombre un ciego no puede guiar a otro ciego caerán los dos en mismo hoyo el problema es si el hombre se fue tú eres una mujer de dios tú sabes porque tú sabes que la gente va a hacer la guerra pero coge el piso tú vas a orarle a dios va a aclamar a dios vete para la presencia de dios ahí dios te va a hablar a ti te va a revelar ahora bien si ese va a ser marido tuyo otra vez pues dios lo va a sanar papadatos porque dios no hundió injusto dios no va a agarrar después que el hombre te enfermo te lo va a mandar a que te enferme a ti dios lo va a sanar ahora bien si ese no es tranquilo que dios lo va a matar dios te va a lo más atentos usted libre me dice si ahora pronto está fuerte pero si es así dispuéntose que él se muera usted libre de volver a hacer su vida pero ahora bien cuando usted libre usted tiene que esperar en dios para que no le suceda lo mismo entonces si una persona vamos a poner una jovencita se casó con 19 años con una con un joven también de su misma edad el joven se desacató o la jovencita es desacató y se fueron a se que se hace uno de ellos solamente se quedó en la iglesia no pone la dama se quedó en la iglesia a llorando toda esa mujer tiene que esperar si ese hombre ya hizo familia por allá tiene dos hijos tres hijos esa mujer tiene que quedarse sin casarse aún tenía no teniendo donde continencia diciendo nunca diciendo nada de eso entonces tiene que esperar todo eso año hasta que cristo venga pues yo te voy a decir algo yo pienso que yo voy más allá yo conozco una sierva que está pasando por ese proceso pero yo te voy a decir algo por eso es que hay que esperar el tiempo de dios porque cuando la carne se revoltea la maestresa te van a revelar que ese tu esposo porque hay un deseo carnal la carne son tres cosas que revela dios la carne y los demonios entonces puede ser la carne por el deseo de la carne tuvo el muchachito en gracia o el muchachito te ve a ti en gracia y la carne te está llamando amén entonces de una vez no dios me reveló dios te reveló que la tuya entonces te metiste entonces si te metiste la consecuencia del pecado es esto porque tú no esperaste el tiempo de dios no fuiste ahora fue tu carne que te reveló porque lo que dios da no añade tristeza lo que dios da él lo da bueno si dios me dio un hombre y dios me reveló y el hombre me sale malo yo tengo derecho de reclamarle a dios yo tengo derecho de ir para la presencia de decir señor pero tú me lo diste mira a ver mira como te ese hombre antes de yo casarme con mi esposo y eso que yo vine con él estando en formicación y estando en formicación yo le dije a él tú te quieres casar conmigo verdad él me dio amable mira yo puse a mi pastor bandela cuál es mi padre cuál es mi padrino que cuando yo me iba a casa y también su esposa yo puse al pastor y lo puse a él le dije a él tú me quieres me dice sí verdad verdad que tú te vas a casar conmigo me dijo que sí yo le dije y si yo me endemoneo te va a quedar conmigo me dijo que sí yo le dije y si de repente ya mis hijos me salen mal yo tengo dos niñas que no son de él si mis hijos me salen mal y me están haciendo la guerra tú vas a soportar conmigo me dijo que sí yo le dije no venga a decir que sí porque tú te enamorado me está escuchando no venga a decir que sí porque ahora tú estás embrucada porque después no quieras tú salir corriendo porque yo ahora le digo para que te mate si tú sale corriendo que yo no voy a estar ahí pagando porque hay que ser sincero porque hay gente dice que no que yo hay que ser sincero no 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 yo les fue sincera a él delante de mi pastor le dije tú tú me va a aguantar y si llega un momento yo me enfermo me pongo gorda me pongo así panzona y me pongo de todo tú me va a maigua me dijo que sí yo le dieron tú me estás viendo bien yo me tú sabes que yo tengo un moñito y cuando uno te la se mete para adentro yo lo lavé así y cuando se me caigan todos y me quedo como así peladita y que toda la ruta me va a ma me dijo que si yo le mira pastor usted está viendo que él está diciendo que sí yo le estoy diciendo a él que él está a tiempo aún yo lo quiero pero no importa yo prefiero sufrir ahora pues yo conocía cuál era el legado en el mundo espiritual él dijo que si yo le no te atreves correr no te atreves correr porque si tú te atreves correr yo me voy a encerrar con Dios Dios va a tener que hacer algo y yo le oré a Dios yo le mira no venga a relajar porque con Dios no se relaja porque yo te estoy diciendo yo estoy dispuesta yo estoy dispuesta y créelo si tú te enfermas yo no te voy yo no voy a llamar ni mamá ni papá ni te voy a llevar pan de papá yo entiendo cuál es mi responsabilidad pero entonces tú tienes que entender cuál es el tuyo y porque yo estoy enferma no quiere ya soltame allí anda mi mamá tú tienes que chuparlo conmigo ahí hasta mi último día hasta que yo me muera si yo no me muero tú no te puedes casar tú tienes que esperar y si yo no puedo funcionar nada nada tú tienes que pagar el precio ahí hasta que yo me muera un poquito más allá yo pienso yo pienso algo yo pienso que Dios es un Dios de misericordia y la palabra de Dios dice que los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios fíjate hay personas que van a hacer un mundo así y deshacer entonces hay mujeres que no tienen el don de continencia entonces yo he visto gente que se le ha ido el esposo o se le ha ido la esposa y ellos han salido al mundo porque le ha dicho nada tú tienes que esperar a tu esposo si no ya te perdiste entonces esa gente salen al mundo y comienzan a deshacer y a vivir una vida pecaminosa porque dicen ya Dios no me perdona y yo sé que no tengo continente ahora bien yo prefiero que para que esa persona se vaya al mundo mejor que se case ahí que sea Dios el que juzgue esa situación que está pasando hay personas que están haciendo por ejemplo hay personas que se fueron al mundo por ejemplo hay brujos que están disfrazados entre la iglesia que llegaron simplemente para casarse con una hermana con una sierva para debaratarla y que tenga esa legalidad en el mundo espiritual por eso es que está el encendimiento los dones espirituales buscarlo en oración amén ahora bien yo sé que Dios no un Dios injusto el amor también el fuego consumidor por eso hay que esperar para no caer que en trampa si el hombre se va la mujer lamentablemente ya conocía porque a ti te dan doctrina a ti te dicen ya tú sabes cuál es la verdad y tú decidiste casarte así entonces si el hombre se va tú vas a tener que pagar el precio porque tú fuiste que dijiste que Dios te reveló me está escuchando entonces tú escogiste ese hombre entonces tú vas a tener que orar esperar ahora si él se muere amén me tratando ahora bien si hay alguien que está así yo no lo voy a juzgar ahora si esa persona se acerca a mí me hace una pregunta voy a pedirle la sabiduría a Dios para yo tampoco mandarlo al mundo pero tampoco yo lo voy a juzgar ahora bien yo le voy a hablar con la verdad amén entonces esa persona va a tener no te es provechoso de la palabra ajá entonces esa persona va a tener que hacer que pagar el precio porque la palabra es clara ahora bien dice la palabra que los adulteros y los formicarios los juzgará Jehová eso uno se lo deja a Dios ya lo que son que están así uno no tiene que estar persiguiéndolo no no con sabiduría ahora si Dios no te da la sabiduría y tú hablas a esa gente estate tranquilo tú me estás escuchando yo no voy a juzgar a nadie porque Dios no me llama a juzgar ni a ser juez porque la Biblia es clara Él te dice yo no quiero juez no llames juez Dios no quiere juez Dios lo que quiere es siervo humilde que amen a las armas y yo le aconsejo a las mujeres que están ahí que los hombres si su mujer se fue a la calle o su hombre se fue a la calle y comenzó a acoger mujer y a tomar mujer y a tomar mujer prostitución no acepte a ese hombre en su casa y que venga a cuerdas de aquí vaya a hágale una prueba y que ese hombre porque un matrimonio es de dos personas trate de usted darse cuenta que esa persona es de sana mi pastor tiene algo que mi pastor antes de casar a dos personas primeramente le hace una prueba de sangre porque ha pasado que en algunos lugares hay personas que lo han casado y uno de ellos tiene sida yo conozco ahora hay familias que tienen sida completa y eso eso es terrible no mira yo conozco una pastora que conocí un hombre pastora y ella dijo que Dios le reveló que era su esposo y el hombre con el sida una mujer de tantos años pagando un precio tú piensas que Dios te va a dar un hombre enfermo para que te enferme no si ese hombre es tu esposo Dios te va a sanar yo conozco gente que Dios le ha sanado del sida amén si ese es tu esposo Dios lo va a sanar lo va a preparar y te lo va a dar porque Dios no es un Dios injusto que después que tú pagas un precio y te va a traer un hombre enfermo para que te enferme a ti amén entonces hay mucha gente diciendo que Dios dijo sin Dios decir hay muchas personas diciendo que Dios me reveló sin Dios revelarle eso es lo que está pasando el problema no es que Dios se los reveló es que ellos están diciendo que Dios fue y no fue ¿por qué? porque dice que el diablo se viste de ángel de luz para engañar y si fuera posible engañaría aún los escogidos se viste de ángel de luz y aparece como si él fuera un ángel y se mete en tus sueños te revela que ese es tu esposa donde es mentira ande es un engaño es una trampa amén y yo también ha conocido muchísimo que han caído en formicación y el diablo le tiene una trampa y con la mujer que cae en formicación dentro de la iglesia tiene el sida entonces ¿cuál es la paga del pecado? de la muerte se empreñó y cuando dio a luz ¿qué dio a luz? muerte entonces por eso hay que tener cuidado yo vi algo, he visto en varias ocasiones, en varias administraciones que hay personas que no tienen la enfermedad de sida pero tienen espíritu de sida por ejemplo yo le he preguntado ¿qué enfermedad tiene ella? sida pero ella tiene la enfermedad y dice no yo soy un espíritu de sida porque ese espíritu lo que hace que pone la vista en una persona que tenga sida para que el sida entre no, yo te voy a decir cuál es el espíritu del sida cuando alguien tiene un espíritu del sida, no es que la gente tiene un espíritu del sida la gente está enfermo, no, no, la sangre no está enfermo es que van para el cementerio y buscan un muerto con el sida le mandan ese muerto encima ¿cómo? se seca como si tuviera el sida vomita con el sida le da toco con el sida pero no tiene el sida eso es que le dicen espíritu del sida si le buscan solución se sana, amén hasta que se sana pero si le libertan liberación se ve ese espíritu porque un muerto del sida que le mandaron entonces como el muerto murió del sida si tú te vas a morir así secándote pero sin tener el sida de verdad en la sangre cuando tú vas para el hospital cuando tú vas para el hospital te hacen análisis tú no sales con el sida pero si tiene los síntomas porque tú tienes un espíritu del sida y la gente así y directo el espíritu del sida porque ese muerto murió así y cuando el muerto muere en pecado en las manos de quien que te alarma en las manos de satanás siendo atormentado quien está allá no es satanás siendo atormentado entonces el diablo puede hacer lo que quiera con ese espíritu yo tengo una pregunta y quiero cambiar un poquito de tema porque es un poquito más profundo los niveles de los resguardos ¿qué opera en los resguardos? bueno, hace un rato lo hablamos fuera de pantalla ¿qué es lo que opera en los resguardos? ¿y qué causa en la vida? porque esto es una dimensión un poquito profunda para que la gente sea libre de esto mira, hay resguardos que son más fuertes que los otros hay resguardos con un resguardo que le dicen Dios reprenda Dios reprenda Dios reprenda Dios reprenda son resguardos fuertes cuando tú tienes esos resguardos tú comienzas a cantar Dendenal Calhoun tiene también su cántico que Dios reprenda en el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo hay resguardos sin bien de eso Dios reprenda hay resguardos con cada demonio es un resguardos es un demonio que tú tienes en ese cuerpo hay brujos que son puestos no saben dar resguardos cuando lo dan mal te puede hasta matar porque es adentro de ti es algo que no te pertenece que está adentro amén y cuando te lo dan bien también cuando tú te conviertes ese resguardos te va a hacer la guerra en tu cuerpo hasta que Dios lo saca Dios te liberta hay personas que Dios les sabe libertad a través de sueños se sueñan vomitando y ven el coso que sale hay personas que Dios lo liberta literalmente amén entonces cada resguardos de esos es un demonio que tú tienes en tu cuerpo es un principado que tú tienes en tu cuerpo tú no has visto personas que no tenías resguardos no bebía inmediatamente que le ponen resguardos comienza a beber pila y bebe y bebe y no se emborracha hay personas que nos robaban inmediatamente que le ponen un resguardos así un resguardos con quien se lo pusieron va y roba porque cada resguardos es un demonio hay resguardos que te ponen para que la policía no te ve el resguardos de la policía para que la policía no te ve para que la policía no te mate ese resguardos es para robar es para hacer lo mal hecho entonces es un demonio pero llega un momento terminado para que tú veas que el diablo es mentiroso llega un momento porque ese resguardos no está todo el tiempo ¿no? para que tú veas como el diablo es malo llega un momento terminado dice que tú tienes que la policía no te puede matar llega un momento que ya cuando ya tu pecado ya tú has hecho ya Dios ya te entregó al diablo entonces te mata la misma policía ¿por qué te mata la misma policía? porque es un engaño porque cada hombre sobre la faz de la tierra tiene un momento terminado que Dios terminó para ellos hay un momento que Dios dijo que tú ibas a vivir tantos años en la tierra si no vamos al profeta cuando aquel profeta Dios le mandó a decir ve dile a él que yo le cortaré la vida sobre la faz de la tierra y dice que cuando Dios le mandó a profetizar eso salió él se humilló delante de Dios y por él humillarse delante de Dios Dios entonces le dijo te multiplicaré los años ¿en qué? en la tierra entonces cada persona tiene un momento terminado ahora según como tú andes delante de Dios Dios te puede multiplicar la vida tú sabes que es una bendición vivir tú lo sabías es una bendición que los ancianos que llegan llegan hasta 110 es una bendición porque los jóvenes de ahora no están llegando a esa edad los jóvenes de ahora están muriendo jovencitos se están yendo la mayoría la mayoría no están muriendo pero la mayoría se lo están llevando a trabajar por allá y la mayoría se están matando porque no respetan a su madre y a su padre ¿qué dice la Biblia? honra a tu madre a tu padre para que tu vida sea larga sobre la tierra entonces la mayoría de los jóvenes de ahora le están faltando el respeto a su mamá le dan golpe a su mamá entonces hay un legado en el mundo espiritual y bíblicamente tengo una pregunta muy inquietante que sé que va a alertar a todo ese pueblo que está mirando de entrevista la mayoría de accidentes de atraco de muerte son provocadas por Dios ¿qué la permite? o hay una estructura demoníaca o de brujos que se reúnen para orquestar todo esto que pasa mira la mayoría de los accidentes que pasa a veces no vienen de Dios los satanistas en el mal los demonios del mal se reúnen y los satanistas cuando van en un mundo invisible que es un mundo invisible se reúnen para mandar enviaciones para provocar accidentes muerte sangre porque hay un listado que hay que llevar todos los días 6 de enero ¿cómo? para el mundo invisible un listado es ¿cómo le dice eso? eso es cuando tuve cuando tuve trabajando en la obra y en la iglesia tú tienes cuántas almas que se salvaron cuántas almas que se predican entonces como un récord un récord tiene que decir cuántas iglesias hiciste que apotatara de la palabra cuántas evangelistas hiciste que se dividiera con la misma palabra que se metieran en división que dividieron hay que llevar un portado a decir cuántos evangelistas que se levantó celos contra su hermano que tú hiciste cuántas muertes que tú provocaste cuántas formicaciones adulterios que tú provocaste cuántas personas que tú dices tiene que llevar ese récord para el mundo invisible por eso que a veces tuve pleitos dentro del evangelista no te dio eso es enviaciones que están recibiendo y no están viendo son los demonios que están provocando eso porque hay demonios que están para eso para confundir los cristianos con la misma palabra estos pleitos que hay ahora mismo en las redes de que fulano dijo esto que fulano dijo aquello es provocado por influencia todo eso lo toman en un listado y lo llevan directamente claro porque eso lo están provocando los demonios que haya pleito que haya división todo eso es provocado por los mismos demonios entonces ¿qué pasa? yo los 6 de enero los reyes que le compran los muchachos celebrando eso ¿cómo? se lleva para decir cuántas personas cuántas iglesias que se apotataron cuántos pastores tienen sobre la faz de la tierra cuántas iglesias que se devolvieron de la verdad pero hay gente que dice que un pastor no puede estar endemoniado si ellos llevan un listado que dicen que cuántos pastores hay pastores que le están pastoreando a satanás hay que ser claro pero hay pastores que están usando sal y agua para que para traer liberación señores eso lo hacen los satanitas ¿cómo así? Dios echa fuera a los demonios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo fuera en el nombre de Jesús pero yo usaba agua y sal no la estoy usando ahora pero lo usaba y era muy efectiva no y yo cuando voy a campañas diferentes campañas yo utilizo la sal ungida no tú lo hacía inocentemente porque tú veías que los demás lo hacía o tú entendías que los demonios hay demonios que le temen miedo a sal eso significa en el mundo espiritual hechicería ¿cómo? porque la sal se utiliza porque hay unos demonios que son los ángeles que son los ángeles caídos que acuérdate que hay unos ángeles que están guapos con Jusifer porque Jusifer le engañó a ellos y según ellos están peleando contra Jusifer de que para ellos salvarse pero que ellos no se van a salvar porque son demonios entonces ellos traen confusión en la iglesia y le hacen creer que ellos son buenos entonces ellos utilizan en el mundo espiritual escúchame los brujos utilizan sal para la bruja lo tiran encima de la casa sal utilizan sal para los muertos ¿por qué? porque lo usan los brujos amén y eso es hechicería porque hechicería y brujos es cosa diferente eso es hechicería hay gente que lo hace en su inocencia que no se dan cuenta amén y el diablo como sabe lo sigue porque la gente va a caer porque es una estrategia nosotros lo hacemos nosotros hacemos ayuno oramos por la sal la presentamos oramos por el aceite y vamos como si fuera algo ungido y no ha funcionado las almas se convierten muchas almas vienen a Cristo si yo entiendo pero mejor no lo hagas Dios mío porque hay hay un significado en el mundo espiritual entonces eso es brujería hechicería brujería hechicería pero yo vi grandes hombres de Dios que también lo utilizaban como usted y yo no, 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 no no se puede ve a la presencia del Señor y pregúntale que Dios te va a revelar Dios cuando Dios echaba fuera a los demonios Dios no utilizaba nada decía en el nombre de Jesús cuando los profetas echaban fuera a los demonios ellos utilizaron sal ellos utilizaron algo no en el nombre de Jesús con la autoridad el poder está en tu boca la autoridad Dios te lo ha depositado a ti la autoridad no está en la sal la autoridad lo tienes tú tú eres que porta el poder de Dios tú eres el templo del Espíritu Santo en ti es que Dios está depositando la esencia no en la sal entonces ¿qué pasa cuando una persona utiliza la sal o el agua o el vino porque están utilizando los tres no, el vino significa en el mundo espiritual sangre sangre cuando tú David no está dando sangre pues se va a morir uno de tu iglesia pasa un accidente uno se le parte el pie o algo inocentemente no te das cuenta el que liberte la presencia de Dios es Dios muchas cosas que están pasando pero están ahí en el mundo espiritual y a Dios no le agrada nada de eso está fuerte amén hay cosas que a Dios no le agrada entonces hay cosas como yo decía ahorita en la otra hay cosas que no es pecado que la gente le dicen pecado y hay otra cosa que es pecado que la gente lo mira como que no es pecado ¿qué pasa? hay gente que dice que bebe café es pecado porque contiene la cafeína y tiene y tiene droga ¿verdad que sí? pero cada alimento si tú puedes saber tiene droga porque si tú agarras la mata la raíz de que te lo bebe te puede matar ¿tú puedes entender eso? entonces ¿qué pasa? toda cosa lo hizo Dios y el diablo se tomó ahora yo no bebo café ¿por qué? porque yo lo bebía demasiado en el mundo y amargo ¿cuáles eran los demonios que le gustaban el café? todos los demonios le gustan los cafés tiene que ponerle café todos los demonios le gusta que tú le pones café ahora onda el café mal cuando tú te haces vicioso hay vicioso de café que el día que no beben café le duele la cabeza ella es un vicio ya ahí tú tienes que parar tú tienes que entender que tú tienes un vicio yo no bebo café por lo que yo viví pero tampoco puedo predicar ni hacer una doctrina que el café es malo ¿me está escuchando? porque el café viene de una mata que Dios lo hizo y todo lo que Dios hizo Dios lo hizo bueno esta gente va a decir pero la marihuana la hizo Dios también porque no, espérate la marihuana que el hombre lo utiliza por mal problema del hombre pero Dios lo hizo fue una mata ¿para qué? cuando viene a ver ¿qué? para sanidad pero el hombre lo está utilizando ¿para qué? para endrogarse porque todo lo que Dios hizo Él lo hizo perfecto Él lo hizo bueno lo dice la Biblia toda buena hierba Dios lo hizo para nosotros el hombre lo utiliza para mal y el arroz el arroz Dios lo hizo para bueno y sin embargo se le da al diablo que Dios reprenda y los plátanos y el agua porque no bebemos al diablo tú tienes que ponerle agua por regla y el agua significa vida porque ellos lo utilizan porque son imitadores entonces toda la cosa que Dios hizo Dios lo hizo bueno ¿me está escuchando? Amada Marcia tengo una pregunta cambiando de tema en esa parte ¿qué opera ahí? yo he visto muchos predicadores que están recogiendo he visto vi a uno que recogió dos fundas negras de la grande no vengan traigan 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 todo el mundo trajendo vi a otro también que recogió reloj hasta peluca hasta peluca yo vi que el hombre recogió entonces ¿qué opera en esa gente que solamente anda detrás de dinero? otros que dicen venga parte traiga de mil traiga de dos mil traiga de cinco mil no, no, no espíritu y mundo porque hay evangelistas que tú ves que están así son espíritus que están en el cuerpo y ellos dicen que es una opción mentira y que traiga son ladrones dentro de la iglesia eso es lo que dice ¿eh? ladrones claro que están dentro de la iglesia los que están vendiendo la palabra la palabra de Dios no se vende evangelistas poniéndole precios de que si tú no me das tanto yo no voy a predicar tienes que arrepentirte de nuevo porque ¿cuánto Dios te cobró para poder salvarte? ¿cuánto tú le pagaste a Dios cuando Dios fue para la cruz del Calvario? entonces no se le puede poner precio a la cosa de Dios están descarriados tienen que convertirse nuevamente tienen que devolverse de su malo camino esa gente que hace eso lo tenían en la lista ya en Haití lo tenían allá de Cristo esa gente que hacen eso pero esa gente que hacen eso no son cristianos ¿no? lo tenían en primera lista en primera plana en el mundo pero esos son evangelistas de Satanás ¿cómo? ¿evangelistas? ¿y Satanás tiene evangelistas? claro Satanás tiene evangelistas su ministerio está disfrazado dentro de la iglesia ¿cómo si Satanás no tiene evangelistas? si Satanás tiene evangelistas y tiene pastores ahí porque Satanás se infiltró dentro del pueblo para engañarlos el propósito de Satanás es que tú y yo no nos salvemos porque él no quiere que tú y yo nos salvemos él lo que quiere es que nosotros nos perdemos él tiene evangelistas ahí Dios mío entonces que predican igual y cantan ah pero ¿quién sabe más la Biblia que Satanás? ¿con qué? que Satanás está engañando al pueblo es con la misma palabra él estaba allá Jonathan Satanás estaba en el cielo era lucero que Dios lo reprenda dice que los mesuras de ese verdugo barjón nadie lo tenía cantaba la melodía pues ya más Satanás tú tienes que cantarle tú tienes que adorarle Satanás tiene adoradores ¿cómo? hay música cristiana que adorando el enemigo los reguetones cristianos no es de Dios está en el mundo espiritual y hay muchas personas que no quieren que uno hable de eso pero es la verdad porque así uno hablando aquellos jóvenes se salvan en el mundo espiritual te lo puedo decir yo porque yo vengo de ese mundo pero yo con los reguetones a veces los rap muchas veces uno siente a Dios porque hay una letra que inspira no espérate no espérate escúcheme bien que abre ese el diablo mira mi segunda yo no lo escucho ya pero antes yo lo escuchaba por experiencias personales ahora ven que ocasiona un rap un reggaetón cristiano en un evangélico o un mambo violento no metresa espíritu de confusión que brinca y piensa que es el espíritu santo y que no es así no es así son espíritus de confusión hay canciones ahora hay canciones de esas que sea adorando a Dios pero hay canciones de esas que no rindiéndole culto a las criaturas hay canciones hay canciones de esas varón que uno ni puede ni cantarlo hay un rap no sé si un rap un reggaetón que dice si me tocara si tan solo el borde de tu manto esa canción esa canción me ha tocado fuertemente y ha tocado a mucha gente entonces que es lo que ocasiona ocasiona porque queremos saber el matiz de esto queremos saber que opera y los espíritus los brujos si pueden operar a través de esta música para influenciar pasa algo que es lo que pasa en el mundo espiritual la persona cual que los canta a veces tienen un sentimiento no se despojan del mundo tienen cosas que le pertenecen a los demonios tienen cosas que le pertenecen a la maestresa y ellos no piden permiso se encarnan entonces a veces ellos están cantando canción de esas y tienen un sentimiento lo están delicando a un amor o algo que tenían y ellos están cantando escúchame bien entonces que pasa ellos no despojarse de la cosa del mundo que es lo que pasa a quien a quien se le viene el demonio y toma posición y con eso engaña mucho dentro de la iglesia porque no están despojados hay cosas que le pertenece al diablo que es de sataná aún yo te hablaba en la otra entrevista que hay ventimentas que hay cristianos que se hacen que no debería de hacerlo de que ventimentas de sana doctrina de dos colores señores eso no es de Dios eso lo usan los demonios yo tenía un vestido que tenía 21 colores 21 colores significa la 21 división hay vestido que ellos ponen ropa que tiene tres colores aquí otra aquí y que cosa aquí yo vi uno que tenía una ropa que parecía a Ogubatagui que Dios reprenda yo tenía que decir ay señor señor te misericordia pero esa ropa abre puertas abre puertas en el mundo espiritual porque esa moda viene del mundo espiritual eso son las ropas que se ponen los demonios los demonios se cubren tú lo sabías la ropa que se ponen los demonios y tú lo ves tú te sorprendes ellos no usan ropa corta ellos lo usan larga ¿cómo? así que no te confundas los demonios es que le gusta poner a mujeres sensuales que anden desnudas son Ana Isa y Santa Marta me tresilito no te le puedes poner una ropa desnuda es una ropa de boda y larga bien bien bonita suelta ¿me puedo entender? bien dicho es que la salvación es algo profundo que hay que cuidarse o que hay que hay mujer hay que vestirse amén pero si tú te viste y tú te asilviao y tú tienes cosas allá adentro fácilmente abajo de la falda hay una culebra hay una culebra amén bien dicho que no hay nada más la que tiene la falda corta ¿pero qué pasa? y estos colorcitos que usan y que es para danzar y que tienen unos coloretes y unos asuntos que son de diferentes colores como amén morado rojo rosado no la lanza no es de Dios ¿cómo? la lanza apera la maestresa donde la iglesia para seducir acuerda que tú te estaba hablando en la primera entrevista que cuando usted fue a la iglesia había alguna que estaba lanzando y usted lo que viera a la maestresa demonio mírame la lanza acuérdate que cuando esta muchacha fue pan de rey llevó su hija en la lanza lo seducion te acuerda cuando mandaron a decapitar Juan el botín hay gente que dice que es para Dios y se ponen una licra y un asunto no eso lo hacían los hijicios la lanza no es para Dios no mentira es un engaño la lanza no es para Dios no es para Dios la lanza no viene de Dios entonces la mujer de Dios la iglesia tiene que conocer eso que pasa la mujer de Dios que si tiene la ropa bien pues vamos a darle por dentro hay gente que dice que para que se estén protituyendo esas jovencitas hay alguien que dijo algo por contar pero deja acá porque solamente son jovencitas que ponen y no ponen ancianas no porque imagínate la jovencita tiene el copio y tú sabes que que llaman para que se estén protituyendo ellas mejor que estén adentro pero la mayoría están tumbando ahí adentro callados pero se están protituyendo adentro de la iglesia como están callados están formicando ahí callados me está escuchando entonces van a entrar la protitución adentro de la iglesia mujeres que están desnudas que están en el altar y me dicen a mí que eso es de Dios no la mujer tiene que cubrirse la mujer tiene que cubrirse si con pudor y modestia entonces cuando la mujer no se cubre que está causando en la iglesia está causando está fortaleciendo un demonio oye cuando la mujer no se cubre oye lo que pasa cuando la mujer tiene una búsqueda con Dios y cumple los mandamientos y comienza a buscar a Dios el mismo Espíritu Santo va a trabajar con ella el mismo Espíritu Santo la va a poner a cubrir tú no tienes que hablarle de ropa porque que Dios no vino a predicar ropa Dios vino a hablar algo más para allá ahora el Espíritu Santo el mismo que limpió el de adentro va a limpiar el de afuera amén que quien es que limpia el de adentro es Dios y el mismo va a limpiar el que está afuera entonces el mismo Espíritu Santo va tratando porque ya está limpiándose adentro también va a limpiar afuera aleluya esa sí amén entonces el mismo Espíritu Santo es que le toque ese trabajo ahora hay otros que se lo quieren poner pero no tienen y están pasando a ti Dios te esforzó a cambiar todo por el proceso yo entendí yo entendí porque yo sé de qué mundo yo vengo y yo conozco el mundo de la tiniebla aunque los católicos se tapan y aún ellos se pierden yo entendía esos dos puntos wow porque yo acuérdate que yo también me mandaban para la iglesia y yo entendía el problema aquí no es la ropa el problema es la persona porque con que la mujer se tiene que cubrir se tiene que cubrir pero hay personas que se cubren para aparentar una cosa para engañar hay personas que no son cristianos de corazón pero no hay que cubrirse no hay que poner la ropa larga dice que Isaías lo vio con la ropa hasta los pies amén entonces la mujer tiene que usar la ropa las faldas de Dios llenaron el templo en poca palabra Dios tenía faldas amén entonces tiene que usar la larga y suelta hasta los tubillos amén no es que se va a poner una ropa que se va a desagerar que otro no larga y suelta amén la mujer de Dios tiene que vestir así amén y más una mujer que tiene liberación y el maquillaje amada que usted me dice el maquillaje el maquillaje no es de Dios cuando una mujer se pone maquillaje la maquillaje se aporan a tu cuerpo pero hay mujeres que se ven hermosas con el maquillaje no 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 la mujer es hermosa natural y con unos tacos que le paran la palabra dice que tú no puedes añadirle altura me entiendo entonces la mujer no puede ponerse altura las zapatillas cuando tú te lo pones tú cambias de caminar tu forma de caminar cambia de una vez porque yo usaba tacos tu forma de caminar cambia de una vez tú caminas como una culebra como una maestresa de una vez y eso llama a la atención la mujer de Dios no puede estar usando tacos cuando el diablo te mandaba a destruir el evangelista te ponía tacos y cosas como estas oh si bonita ponía mi pantalón soltaba ponía toda mi prenda y mira que yo desde en el mundo no me gustaba no me gustaba yo el maquillaje pero cuando me mandaba yo tenía que ponerme el pintalabio por sí porque mi mamá cuando me crió no permitía que yo me ponía maquillaje entonces cuando yo aprendí el mundo a donde Dios me sacó entendí porque llegué a saber que hay pintalabio que se hace con baba de muertos y yo le cogí mala voluntad a eso yo no usaba nada de eso como así que hay pintalabio de muertos con baba de muertos con baba de muertos pero para que con qué razón bien dice le dicen a prueba de beso que no se quite esos pintalabios esos pintalabios son caros ellos no se quitan amén entonces yo no usaba pero cuando yo iba yo tenía que ponerme un poquito amén entonces yo tenía todo mi pelo y cosas yo ponía mi taco e iba yo a sentarme para la iglesia pero no la iglesia donde hay fuego ay no tú sientes que tú te quemas la iglesia donde tú tú ve los jóvenes ahí orando clamando y atención con eso ahí la iglesia que tan que liberal que no hay pecado ¿cómo? hay iglesia que yo está trabajando con ella tú lo sabes pero yo no digo yo no digo que la iglesia liberal o sana la iglesia de Cristo lo que pasa que algunos que están pero yo te estoy diciendo porque me tocó yo fui a una que estaba que se estaba consagrando que se estaba devolviendo que estaba volviendo al principio yo fui pero todavía habían personas que estaban poniendo cosas y yo no pude porque que estaban buscando amén bien dicho que ahí Dios estaba trabajando a donde Dios está trabajando no se puede ¿cómo yo puedo identificar las dos? cuando Dios está y cuando Dios no está dentro de una iglesia otra vez mira cuando tú oras yo sé cuando alguien ora tú sabes como hombre de Dios se le nota en el rostro yo me estoy escuchando porque en el rostro se te ve hay un brillo en tus ojos cuando tú lees y tú oras yo sé no tiene que venir nadie decir que tú oras eso ya sé porque que eso se nota se ve amén entonces ¿qué pasa? para poder distinguir ¿dónde está Dios? porque hay iglesia sana doctrina que Dios no estaba por ningún lado que yo entraba ¿por qué razón que hay iglesia diría no porque no hable eso para que la gente no se ponga yo no estoy mandando a nadie a ponerse mundano aquí se está hablando la verdad dice y conoceré la verdad y la verdad pues hará libre amén aquí yo estoy hablando la verdad hay iglesia sana doctrina que yo podía entrar ¿por qué? porque ahí no estaba la presencia de Dios porque ahí había pecado oculto había ciertas cosas que estaban en los altares gente que no estaban libres todavía entonces los pecados ocultos son los que permiten que hasta los brujos los demás claro porque hay pastores que están en pecado oculto entonces esos pecados ocultos tú que estés en la cabeza ¿qué va a pasar? el cuerpo entero te enfermo pero si el pastor se arrepiente en el momento si el pastor se arrepiente y se aparta no no se puede porque él se arrepintió reconoció y se apartó y el diablo no tiene legalidad amén pero si el pastor no se arrepiente y sigue y que se queda con el pecado oculto hay un legalidad hay un problema hay un problema amén entonces por eso que la iglesia tiene que conocer ese punto ¿por qué? que hay que guardarse para no hacer caer a tu hermano amén ¿por qué? que hay que cubrirse porque lo manda la palabra porque es parte que está ahí la mujer se vitirá con pudor y modestia no peinado o tentosa no con perla ¿dónde los brujos o equiceros satanistas no podían entrar? ustedes podían entrar cuando estaban cantando coro pentecostal y fuego 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 en los coros en los coros se mueven la maestresa en los coros se mueven en los coros se mueven no hay coros que son santificados te estoy diciendo que en coros que se mueve la maestresa cuando los músicos están mal porque hay músicos que están tocando y se maturban y se suben a tocar ¿cómo? hay músicos que están tocando y están en pecado oculto se halan el ganso tú me estás escuchando entonces y están tocando cuando los músicos cantan hay nuevos creyentes que están en procesos de liberación ¿qué es lo que va a brincar ahí? el que tiene el espíritu de una vez se da cuenta que hay maestresa ahí por eso los músicos tienen que estar santificados los músicos tienen que meterse con Dios tienen que santificarse para poder tocarle a Dios acuérdate que también el diablo es músico amén y que también en el mundo se le toca entonces los músicos tienen que estar santificados para tocar entonces la iglesia que ustedes no podían entrar era la iglesia donde solamente estaban orando la iglesia donde hay oración donde la iglesia aunque hay que adotes que están débiles pero se está orando ¿verdad? quieren hacerle fiera y no se puede entrar a hacer cualquiera cosa amén donde la iglesia ahí hay busión se está buscando en la iglesia que hay chisme hay contienda y es un pan comillo los demonios ven y entra van a hacer lo que quieran porque hay chisme hay contienda hay división hay iglesia que tú ves con un chimoteo dentro de la iglesia ¿sabes por qué la iglesia entera hay chimoteo? porque en la cabeza es que comience el chisme vamos a buscarlo por la cabeza porque es bíblico amén entonces cuando la iglesia está así los satanistas entran mandan enviaciones mandan cosas y se debilita por eso hay que tener cuidado mucho cuidado porque la cosa de Dios es algo muy delicado mi pregunta es la siguiente ¿tú crees que la iglesia necesita una reforma? hay que ministrarle a muchos pastores a muchos líderes que están tienen años ya en el evangelio pero que todavía los espíritus están gobernando dentro de la iglesia ¿tú crees que hay que ministrarle a la mayoría de iglesias? no, no es nada más ministrarle sino que tienen que arrepentirse arrepentirse claro porque un pastor yo entiendo Dios lo llama Dios lo capacita al envío el pastor no puede tener demonios y si el pastor tiene demonios entonces necesita tener un arrepentimiento porque ahí hay algo oculto para endemoniarse porque es el que tiene que guiar pero hay gente que nunca se le ministró liberación que tiene resguardo tragado se metieron a los pastores y no tuvieron una persona que vino porque quizá esa persona que tenía que libertar a ese quizá cayó en una de gracias no, mira mira Moisés Moisés había cometido algo ¿verdad? él reconoció Dios lo perdono pero aquello que lo está murmurando le salió lepra pero si salió lepra cuando Dios elige a sus hijos aunque tenga una falla que se humille tú quédate callado no venga está murmurando criticando que tú puedes tener problemas con Dios amén entonces hay líderes que estén en su falla pero ellos son humistas son ungidos por Dios tú tienes que tener cuidado amén pues vemos que este hombre Saúl era ungido pero tenía un demonio que lo atormentaba no porque Saúl fue que Saúl desobedeció tenía la avaricia en su corazón y entonces a él desobedecer a Dios Dios lo desechó del ministerio pero estaba ungido él era ungido hay mucha gente que está ungida hay gente por eso me invito espérate mira hacerle el ungido como David era un hombre de Dios entendió que era un ungido él se perdió porque en él había orgullo él no se humilló él mismo que se quitó la vida me está escuchando entonces él era un ungido entonces el hombre de Dios ve a entender que aunque aquel Dios lo desechó del ministerio pero un ungido no puede levantar su mano ni su boca contra él tiene que tener cuidado amén porque es ungido aunque está desechado del ministerio no significa que es un hijo de Dios porque si si Saúl se humilla cuando viene a ver Dios lo había puesto en otra exposición pero él no se humilló amén entonces no era que el pueblo lo viera amén no era que Saúl se iba a perder sino Saúl tenía orgullo y Saúl él mismo se traspasó la espada amén entonces ningún sisuida el que se quita la vida no va para el cielo entonces por eso entiendo yo entiendo por eso que él se perdió amén porque él se quitó la vida pero que dijo David cuando el otro fue de 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 con más gente dije que yo lo maté que yo esto David dijo ah es que tú lo mataste como tú pudiste levantar tu mano sobre un ungido entonces tenemos que entender aquel hombre que estaba ahí primero que nosotros aunque tenga su falla que no está ahora pero un ungido hay que respetarlo yo pienso yo pienso que Saúl no se perdió por dos cosas lo pienso primeramente uno tenía promesas por Israel y punto número 2 estaba en una encrucijada donde los filisteos ya y él sabía que él se iba a morir sí porque Dios le dio de los filisteos no mataban a la gente como cualquiera ellos hacían burla por ejemplo vemos Sansón como hacían burla de Sansón entonces él lo que no quería era que los filisteos hicieran burla de él porque le iban a dejar vivo posiblemente le iban a cortar los dedos uno a uno y él no quería la mano entonces él no quería morir así dijo no es pero traspásame tú le dijo a su codero traspásame mátame porque si los filisteos me atrapan ellos van a hacer burla de mí me van a cortar y el titulón no quiso no quiso y el mimito se atrapasó pero entonces dice la Biblia que si tú te quitas la vida pues tú no vas a entrar entonces yo no entiendo exacto entonces a él quitase la vida entonces yo soy yo no es que la Biblia me dijo que él se perdió para que entiendan bien soy yo que digo si él se quitó la vida entonces yo digo bueno se perdió él lo hizo porque él sabía ya que iba a morir él sabía ya que su tiempo se le acortó ahora bien la Biblia tiene una ley para los homicidas los homicidas los que atendan contra su propio cuerpo que usted no pueda atentar contra su propio cuerpo la Biblia se lo prohíbe ahora bien Saúl sabía que en ese momento ya él no tenía motivo para vivir porque ya los filisteos lo atraparon para acabar con él entonces por evitar que le cortaran parte de mí porque los filisteos desmembraban por ejemplo a Sansón le sacaron los ojos a Sansón le sacaron los ojos hicieron burla de él y Sansón tuvo que clamar a Jehová en ese momento y mira Sansón también se mató y Sansón removió todo removió el señor permíteme y le cayó todo por última vez se murió junto con sus enemigos y fue el mismo como que dice un auto suicidio sacudió ahí sí porque Sazón se dejó engañar es fuerte y así hay personas que se están dejando engañar de Dalila pero para ver Dalila tiene un Sansón porque fue Sansón que salió de Dalila donde había mujeres ahí ve que podía y él fue entonces Sansón cometió muchos pecados por ejemplo los que eran Nazareos no podían ponerle a mano animales muertos no podían comer de cosas que eran muertos comió un panal de abejas no podía tocar mujeres de otras naciones y Sansón lo cometió dos veces entonces mucha puerta abrió Amada hemos llegado a la parte final si tienes algún consejo para los hermanos que están ahí este es el tiempo y presenta tus redes sociales Amén Dios le bendiga Amén yo le aconsejo que la solución es Cristo Él dice yo soy la vida yo soy el camino todo es Cristo Amén todo se conduce a Cristo Él es la luz y Él es la vida cualquier problema que usted siente momento que usted está pasando acude a Cristo Amén acude a Cristo trata de acudir también a un hombre de Dios se puede porque la palabra dice que cuando había problemas se acudía a los profetas que eran de Dios pero que tú entiendes que son hombres de Dios que son mujeres de Dios Amén no acude en el lugar equivocado que es lo que te va a traer más problemas sino acude a Dios Amén que Dios es la solución de tu problema Dios es el que liberta Dios es el que hace todo Amén en el nombre de Jesús y si alguno quiere aceptar a Cristo en esta hora esté repitiendo esta oración conmigo Padre nuestro que estás en los cielos en esta hora Padre yo reconozco que soy pecador Padre Amado perdona todo mi pecado borre todo mis rebeliones escribe mi nombre en el libro de la vida no lo borre ni hoy ni nunca jamás ayúdame Dios a permanecer firme en tu en tu camino Padre Amado Nazareno de Gloria dame fuerza fortaléceme para yo seguir firme en tu camino si hiciste esta oración conmigo Dios te bendiga Dios te guarde como es que se llama Marcia Lorenzo Oficial vaya allá a YouTube siga nuestra hermana Marcia Lorenzo Oficial nuestra hermana Marcia también su número de teléfono de no porque hay un grupo de hermanos que están ahí que necesitan comunicarse con usted Amén si van al próximo video ahí ahí van a encontrar el número de teléfono yo les bendiga a todos hasta la próxima Amén Marcia Lorenzo Marcia Lorenzo ¡Gracias!